Se presentaron las obras remodeladas y ampliadas del Hospital Materno Infantil Inguarán con la inauguración de la nueva zona de cuidados intensivos. Para este beneficio, se invirtieron más de 35 millones de pesos, de los cuales 30 fueron exclusivamente para equipo médico de tecnología avanzada. Los otros 5 millones, para la infraestructura que no solo beneficiará a los pacientes, también facilitará y mejorará el servicio que brindan los médicos y enfermeras. Vamos a seguir equipando hospitales, mejorando instalaciones y mejorando también a nuestros compañeros que prestan sus servicios en este y en otros hospitales. Hoy estamos poniendo en marcha esta parte remodelada, esta parte adecuada, una inversión de 35 millones, por eso un tema es capital social, porque una parte de la capital social está dedicada nada más a la salud. Decidiendo Juntos